Bienvenidos a un nuevo vídeo de Battlefield 4, estoy en Metro, 2014, en TC Keep On, ¿vale? Y bueno, antes de nada, si estáis viendo, bueno, estáis viendo seguramente el vídeo, si os gusta Battlefield, pues, y bueno, si sois seguidores y fanáticos de Battlefield 4 o Battlefield Hardline, os quiero decir que tenéis este fin de semana, ¿de acuerdo? Durante toda esta semana, durante el lunes que fue ayer, hasta el lunes de la semana que viene, pues, XP, ¿de acuerdo? En ambas consolas, tanto en Play 4, Play 3, Xbox One, bueno, en todas las consolas que esté disponible, el Battlefield 4 y Battlefield Hardline, tenéis XP, ¿de acuerdo? Durante una semana entera, así que dicho esto, vamos a ir al lío, espero que eso, que os guste Battlefield, pues, que eso, que le dais caña al juego y que subáis lo más posible de nivel, que es lo que está bastante guapo, y ya os digo, sobre todo en Hardline se nota bastante en E4, no sé, porque ya os digo, en Hardline está ahí ahora más en la obiciadilla, tampoco es que juegue mucho, pero, eh, os voy diciendo que se sube bastante más rápido que el 4, ¿vale? Vamos a matar a este, no me acordaba que esto era superautomático, así que vamos allá, este creo que es la, eh, M19, no sé, no, M16, no sé qué, bueno, no sé, el caso es que, vamos a darle caña, oh, Dios, 4 de salud he dejado, madre mía, flipa, está justo un toque y muere, vamos, que he dejado ahí, he hecho, mira, mira cómo se esconde, qué cerdaco, jeje, bueno, eh, mira, os voy a decir cuál es este arma, M16A4, está bastante bien, os la recomiendo, es un fusil bastante, bueno, una arma principal bastante buena, y os la recomiendo, es de pistola, pues llevo esta, que ya por fin la desbloqueé, y ya tengo mi ansiado platino, ¿de acuerdo? Me costó bastante, pero, eh, ya lo tengo, ya tengo el platino, eh, de Battlefield 4, que es mi cuarto platino, de, de Playstation, y ahora voy a intentar sacarme lo que sería el, el, este, el platino de, del Battlefield Hardline, ¿de acuerdo? Ya que, bueno, pues esto también bastante poquillo, porque, tengo que, en multi matar con, dos armas bastante chungas, una de un franco y a dos, con una pistola de cerme, 25 baja, y otra que es, con una escopeta, ¿de acuerdo? De doble cañón, que también está chungo conseguirla, por lo demás, ya, ya os digo, he conseguido dos trofés también, del multiguador, que está bastante fácil conseguirlo, y de la campaña, que ya os digo, lo voy consiguiendo, mientras que voy grabando, para, para que vosotros disfrutéis de la campaña, que sea el que os gusta, a los que, eh, seguís Battlefield, y, eh, es por eso, ¿de acuerdo? Si no, ya me lo hubiese pasado, entera la campaña, porque, yo soy un fanático de Battlefield, y me gusta muchísimo, esta saga, para, eh, yo os digo, eh, dejar de jugarla, ya tendría que tener yo, algo, que, diga, vale, la han cagado, ya no, ya no, ya no voy a jugar más, pero, yo creo que no, yo, yo, soy bastante, fanático, y, vamos a ver, ¿dónde está la gente? Ok, vamos a ir por aquí, porque, esto, ahora mismo, por las casas, es el acompañero, el late para, porque, porque si, vale, y ya está, y, vamos a ver, ¿dónde está la gente? Porque, entre Battlefield y Hardline, ahora el 4, tengo un Mario de mapas, chaval, y el Hardline, todavía no me sé tampoco, lo, lo que serían los respawns, así que, ya os digo, me están dando un poco para pelo también, en el Hardline, y, eso no me mola a mí, nada, porque yo quiero ganar puntos, eso sí, en el Hardline, ahora que hay XP, podéis iros a puente, y ahí os hincháis, porque cuando cogeis el coche, empezáis a dar huerta para conseguir puntos, y dinero, ahora mismo, con los XP, os infláis, tío, en serio, estáis, eh, mega, super a gusto en ese modo, y, además, que hincháis de puntos, eh, el marcador y todo, en serio, entreguéis, conseguís por partida, 11.000 mínimo, estando otro rato con el coche, y después que sí matáis, y eso se hace, por no, ¿de acuerdo? Ya os digo, os ganáis un pacto, y luego que si las medallas de, de estar con el coche, que os dan medallas de 5.000, es que, en serio, os hincháis ahora con los XP de esta semanita, os podéis inflar, ¿de acuerdo? Yo no sé cuánto vamos, estoy aquí yo comentando, y he pasado por ahí, y no he visto a ningún tío, a ningún enemigo, y el arma está ahí volando, ¿qué cojones, tío? ¿vale? Bueno, no pasa nada. Un bug que he encontrado en Battlefield I, venga, bueno, el primero de Battlefield IV, dos demás, lo encontré por ahora, bueno, sí, Battlefield I encontré uno, en Metro también, pero creo que ya está parcheado, que era, para salirse en el mapa, eso suele ser la gente cerda, ¿vale? ¿dónde está la gente? Vamos a ir bajando aquí, porque me parece, mira, están por atrás, tío. Es que no sé, ¿no es? Si acabo yo de bajar, y no lo he visto, tío, vale, no pasa nada, mejor. Ok, vale, voy a poner aquí botiquín, y ahora tiene una granada, a ver si la pillan, o qué hacen, vale, no hace nada. ¡Ojo! Ahí llega un enemigo, ¿vale? ¿no lo han matado? Sí. No, lo han matado al otro, voy a estar bastante tocado. Me ha saltado por aquí, ojo, me ha dejado saltar. Gracias, ahí estamos. Pues ya os digo, está, esta semanita la XP, y os puedo inflar, en serio. Y yo no sé por qué hoy me están matando a toda la gente de Battlefield Sparta, no sé, ¿qué estoy haciendo mal? Será porque estoy comentando, que es bastante difícil comentar y hacer un gameplay en directo, bueno, en live, y ya os digo, live significa mientras que juego, estoy comentando, ¿de acuerdo? No es un gameplay de ya he jugado y estoy comentando, sino me cago en todo. ¿Quién me ha matado ahora? ARX, esa, la AR111, 100, hostia, qué mal estoy hoy. 160, ese también está muy bien, ¿vale? Eso os lo recomiendo también, porque mata muy bien. Ya habéis visto cómo me ha matado. Ojo, vale, hay 20, a ver si podemos ir por aquí, ¿vale? Ok, me gusta también bastante Battlefield 4, porque es juego más de guerra. Battlefield Hardline también es un juego típico un poco de guerra, pero además policía y ladrón. Y también está bastante guapo, no digo que no, está chulo. Y además que va a 60 FPS, que ahora mismo se notan en Battlefield 4 que me va a 30. Y se nota, en serio, se nota bastante. Y la calidad, la calidad se nota también entre el Hardline y el 4. Y yo no sé qué me está pasando en esta partida, ya he muerto 5 veces y me ha matado más que a 2. Míralo, ese es porque es invisible, ¿qué lleva, tío? Tío, ¿en serio? ¿Qué cojones? Vale, no pasa nada, no pasa nada, estamos jugando a tres equipos, es lógico. Hay gente rara y se buguea las cosas. O en mi Play, que no sé qué pasa. Algo pasa, eso es seguro. Vale, venga, venga, venga. Hay que darle caña, hay que darle caña. ¿Qué coña ha pasado ahí? No lo sé. Mira, ahí hay aquí una invisible, tío, no sé por qué. Hay una invisible. ¿Son invisibles? ¿Qué cojones han hecho, tío? ¡Hostia! ¿Son invisibles? Flipo, flipo, chaval, ya digo yo. Me están matando mucho y no veo lógico. ¿Dónde coño están, tío? Vale, vale, están por ahí. ¿Dónde están, tío? Madre mía. Partida bastante rara, partida bastante rara que me acaban de encontrar. No sé qué cojones, pero en serio, flipando. Vale, vamos a intentar remontar. Porque sí, está bastante chungo. Remontar. Vamos a tirar una grana por allí. Vale. Lo que pasa es que son invisibles. No sé qué llevan, tío. Lo de mi equipo y todo. ¿Cómo son invisibles? No lo entiendo. ¿Es algún bug encontrar nuevo? No sé. Algo es en serio. Pero ya digo, es que eso es lo que es del juego. Mira que me gustaba hacer, pues ya he encontrado algo y me va a joder mucho. Es que me voy a cagar en todo. Vale. Compañero, ¿quién te ha matado? Mira, allí el invisible. El invisible. Es que, como no lo veo, no sé si estoy dando bien. En serio, tío. ¿Cómo puede haber gente en batalla de civil y en invisible? Vale. Es que, tío. Es que, tío, es que hay un cachondeo. Es que, mira, no. Está invisible. Vale. Vamos a salir aquí. Me han matado. Estoy invisible, ¿eh? Yo estoy flipando ahora mismo. Pero bueno, ya está. Yo simplemente os quería comentar un poquito de lo que ha ocurrido esta semana y lo que tenéis para poder jugar, que tenéis XP en Battlefield. Pero ya, nada. Simplemente era comentaros eso. Espero que os haya gustado el vídeo. Un vídeo bastante raro. Tío, tío. Es que, invisibles, tío. Ahora, es que, ¿qué cojones? Estoy flipando, en serio. La primera vez que me encuentro un tío invisible en Battlefield, tío. Es la primera vez. Estoy flipando ahora mismo. No sé. Eso tiene que ser un bug. Pero tiene que reparar ella rápidamente, seguro. No pasa nada, chavales. No os probáis locos. Que seguro que lo repara ella y lo parchea. Así que nada, chavales. Como siempre, dadle a like. Compartid el vídeo si os ha gustado. Agradecería que os suscribierais para no perderos ningún vídeo mío. Y nos vemos la próxima. Un saludito. Y os recuerdo que tenéis esta semana entera de XP en Black... En Black... En Battlefield 4 y Battlefield Array. Así que un saludo, chavales. Y nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.